Me jodaron el canguro Porque daba unos brincos muy grandes De este morro se miraba Que además iba a tener canates Y no se equivocó doña Ramona Porque el hombre además tiene ángel Tengo a saber que su casa Es donde lo verán muy seguido De aquí mismo les bachamos La morena para el cabachito Y aquí en Seattle recibe un amigo Que es muy aplicado el muchachito Armas yo no necesito para que eso me hace daño Soy alérgico a las broncas Más vale ser bien portado Y al que quiera ser mi amigo Aquí le estrecho mi mano Que le va compa canguro Surgo rey en viejón A Guerrero Me gusta ser reservado Eso de bantochear no me gusta Tengo amores en mi casa Y para mí eso sí es la fortuna Un San Judas grabado en el brazo Que yo sé que con todo me ayuda Tengo una tercia de princesa Por las cuales yo ofrezco mi vida Sin olvidar a la reina Ni tampoco a mi madre querida Tan como extraño yo a mi viejita Pero sé que del cielo me cuida Hoy hay juego de las águilas Y sé bien que lo ganamos Vayan trayendo campitos Que ya me estoy entonando Que se vengan los trupitos Ustedes saben cual calor